Son... A dos de la mañana Pa' que a uno se le prenda una idea Y dice, pero Hay que ser comercial y tal, hay que hablar Hay que discutir, hay que ser que este video se mueva mucho Y tal, hay que venderse Bueno, yo no me vendo Dismotron es el que se vende y todo el mundo sabe que es Dismotron ¿Quién es Dismotron? Ese es el vendido Héctor es parte de Dismotron Pero eso no va al asunto De quién es el vendido El punto es que es un vendido Volviendo a la situación Es curioso ver como Un país tiene burda De historias Pero ahorita todo es un medio audiovisual Todo es un internet, una vaina Una serie, una novela Y te pones a dar cuenta de México Bueno En lo personal Los mexicanos para que me digan que si Puede que no, pero La Rosa de Guadalupe Ese programa me encanta Veo esa vaina Siempre que vengo a grabar Me tengo que ver en un episodio de La Rosa de Guadalupe Es que es demasiado malo Pero tan malo Que me gusta Hacen unas historias Así por ejemplo Una de las últimas de las que vi Este, el sexo está de moda Que una tipa llegue, no tal Pero si, servigen es out Y garran Y garran y ronan por ser una tipa Que se la huelga de malota y tal Porque conoce a la gente y tal Entonces ella se la huelga de pipirinaje Pero es una gafa también mal parada Resulta que van a la fiesta Y la fiesta dicen bueno tal, pasen Mira, hay los condones ahí en el baño Hay ahí en la salita No hay nada que comer en la cocina Y bueno, el piso y el patio Quedan en la cama Dale, pase, pase Y hay unos locos así Con un plato En esa posición Entonces tú automáticamente asumes que Tal Que es lo que dice Mami, tú estás bien buena Y si nos divertimos tú y yo un rato Y bueno, así Resulta que la tipa le metió una dina en la vida Y no se acuerda Y le dieron rolo Vamos a hablar bonito Tuvo un acto carnal Y viene la tipa gorda malota y lo graba Y así es el episodio Y después se siente toda arrepentida y tal Y bla, bla, bla Bueno, así gorda, nula Pero la forma en que la expresan No tiene nada que ver con la realidad Y ese problema todavía se mantiene vigente Tiene no sé cuántas temporales Tiene 642 capítulos 642 por ahí es 642 capítulos Y eso no va a ser de hace 3 meses para acá Eso se debe tener por lo menos unos 3 años 4 años en el aire Y con muchos reitos Y para que sigan en el aire A la gente tiene que gustar Y la pregunta de oro es La gente que le gusta Tiene que tener algún tipo de problema Yo en mi caso Me lo vacilo como una comedia De un mornero y una satia Fina Vérselo con Héctor es buenísimo Pero que lo tomen con realidad Que se crea todas esas historias Tal cual las pintan Hermano Que lo vea y diga Es tan real Es tan fidedigna La realidad Como uno de la marihuana Como uno de la marihuana Que me lo vacilé Resulta que la mamá Había fumado marihuana Y tal Y le pasó la dicción Otra vez El condón umbilical A la chamita Entonces la chamita Cuando volvía la planta Estuvo genial el episodio Falta es uno Y si los de televisión Hagan uno de parkour Y de homosexuales Lo vería con todo el gusto del mundo Así los espero Así para ver como Como transversan eso O sea México es un país Que tiene buena comida Buenas mujeres Buenas programas Entre comillas Pero Tiene algo sumamente Que nos llega a todos en el alma Su doblaje Deslike Dragon Ball Es mexicano hermano Fue el primer doblaje En el mundo O sea Latino El doblaje de ustedes Y su ausento No su Docento normal Su ausento neutro De una pauta Así para que el resto De comenzar Mi país Venezuela También tiene excelentes dobladores Sinceramente Somos un País así Que puede crecer Pero también tenemos Los propios problemas Y entre eso Está la estúpida división De que no La oposición El oficialismo Y tal Que viva Chávez Que Capriles Y hermano Los venezolanos Que vean esto Que son muy pocos Y yo creo que la mayoría De son niños Yo espero que ustedes que cambien Pero Lo que viene es feo Aquí por un teléfono Con esta mierdita Cuesta 30 palos Y costó solamente 125 dólares Matarle un montón también Y ya O sea ¿Para qué toma este teléfono? Me pega un tiro Y ya Me pega el tiro Se lo llevan Y fina Y despega otro weón Llega agarra Y lo compra Porque aquí también Le gusta la piratería Y le gusta comprar su vena legal Le gusta comprar su vena pirata Y llega así un malano Mira tal Te vende este teléfono Y tal Son tantos Y la gente lo compra Nosotros estamos conectados No por los gobiernos Somos nosotros mismos Los que nos conectamos Y no nos caigamos a cuentos Si tú quieres crecer Usted lo logra El país nos debería ayudar Pero este gobierno no funciona La gente todavía lo sigue apoyando Le gusta que le regalen las huevonadas Y yo soy una persona que No sé si se me regala algo No lo voy a rechazar La mitad Pero yo me gusta ganarme lo mía Ahorita como productor audiovisual Yo lo único que tengo es mi cámara Pero si yo tuviese un buen empleo Y que la situación funcionara bien Yo ya tendría mi mejor trípode Un par de micrófonos Ya hubiese tenido un beta de un cromo Me hubiese comprado una Mac Yo ya con mi propio esfuerzo Trabajando en X o Y Hubiese romido mi plata Para comprar mis cosas Y así va avanzando las cosas Ves como un tema pasa Y comienza lo otro Y todos los temas se pueden unir Y eso es una cualidad Que me di cuenta Que no toda la gente tiene Habla de una vaina Esa fena Que no, no me cuadre eso y tal Y se engrincha Una vez está así Por lo mismo de la marihuana Está hablando que en Uruguay Ya es legal Bajo ciertas pautas Pero esa gente tiene Una mente abierta Y entiende como funciona Y llega un loco Así que es un policía O una vaina así Del Sevini Y dice No, no, no Yo prefiero ir en un país Desde esa mundita Antes que semejante consumo Sea legal Ustedes imbécil Semejante consumo Las drogas están ahí Y los chamitos y burritos Las tomas sean legal O sean ilegales Al legalizar Ex en particular Se pueden tener un nivel De cultura y aceptación Generalizada Pero lo que es tener Dreadlocks Siempre hace un que No, tiene dreadlocks Tú te lo lavas Maldita discriminación ¿Eres qué? Maldita discriminación A la gente A los... Te voy a generalizar a mi país De nuevo A la humanidad Le encanta discriminar Le encanta colocar Un maldito estatus social De que Él está aquí Yo estoy aquí Entonces como él hace esto Él tiene que estar aquí abajo Les fascina tener el maldito control Bueno, les encanta Y lo peor es que Nosotros lo sabemos Y a nadie le importa Como... Hay una vaina Unos pendrive Quien sabe donde Y entonces Por ejemplo Hay una pared Entonces hay un pendrive Y uno así De curioso puede conectar Y la realidad sería Que tú la conectes Y consigues información de X o Y La información Debería ser para todo el mundo Pero siempre tiene que ver Un imbécil Que dice No, yo ganaría con qué información Que tenga Lo formatea Le mete un virus Un trollán No sé qué huevo Nada tal Para que la conecte Tiene que tener una actividad muy potente Para formatearla Eso es bien de mamagüevo Pero somos así Y a nadie le importa Porque sea que le importara A ellos hemos comenzado A cambiar esa actitud Sin importar La región del mundo en la que estés Seas un país del primer mundo Que ellos Tuven que pasar muchos vetas Estados Unidos Pasó por muchos vetas Para llegar a donde está Este... También tuvo que pasar por muchos vetas China Mao Zedong Son locos China se merece todo el respeto del mundo Esa cala Esa vaina La población Que murió en China A puertas cerradas Fue mayor que la primera Segunda Guerra Mundial Hermano Eso sí es un vetaduro Y lo que está viendo Corea del Norte ¿No? Eso también es otro Pero este... Se me olvidó el nombre Ese loco Se nosotro King... King Jong-bin King Jong-bin porque para ser un país petrolero, siempre ponemos a Dubái como ejemplo y hasta el día también lo hago Dubái hace hasta no hace 10 años era una basurita pero ellos si tuvieron la inteligencia y supieron construir, nosotros que hemos hecho yo sigo viviendo en un peste de ser mundista y ya me di cuenta que no es el país somos los ciudadanos, porque si no nos hemos puesto con inteligencia a hacer utilizar los recursos hubiésemos creado una mejor cultura, hubiésemos avanzado y hubiésemos eliminado muchas cosas en vez de vivir una extrema pobreza, extrema delincuencia algunos nos ha tocado suave que no han robado que si dos o tres veces a lo largo de nuestra vida pero otros locos nos han robado muchas veces y otros loquitos ya nos han matado piensa en cuantos niños que murieron a sus 13 o 15 años que están poniendo a tener unos 20 entonces esa gente que en un barrio que tiene que estar claro que no es el que es mi madre, el papá de los helados entonces se llama el pran, el que está, el que mueve el viaje del gueto para darle con respeto de paz, para andar medio caminando por ahí medio seguro porque igualito puedes ir en un barrio y un malandrito así cualquiera está drogado porque el que tiene un arma se cree que es un dios y yo puedo matar y mata desgraciadamente lo que vimos es un peo brutal pero si logramos salir, si nosotros logramos salir de esta vaina vamos a crecer de una forma brutal y lo que no quiero es decir, no, tú eres opositor, por eso quedas masivo, tú eres chavista no hermano, díjense esa mamá huevada todos somos hermanos, todos somos venezolanos y lo ideal sería darnos la mano y seguir adelante sin pensar en religión o política son dos cosas universales que no han dividido a la humanidad por completo y al que me diga que no, hermano, piénsalo bien las grandes cruzadas, la gente que murió ahí por un dios un verdadero dios nunca manda a matar pero ya es esa opinión de ustedes los comentarios me gustaría leerlos, te he hecho me poner a leerlos para cerrarme sus opiniones respecto a todos los tipos de temas que toqué y si se sienten ofendidos boludos por favor díganmelo pero mi opinión es bastante amplia y clara y sincera nosotros nos encanta pelear, nos encanta matar y somos unos animales y hay pocos que han logrado un nivel alto de iluminación que han entendido que somos hermanos, que esto, que es correcto nos vamos a robar, nos vamos a matar y tal, los 10 mandamientos que muy pocos cumplen, ¿no? si nosotros siguieramos los 10 mandamientos este peor sería diferente pero claro, como son leyes, nos encanta miren, no vayas por ahí, dale, yo voy nos fascina esa emoción, nos fascina ir a la contraria vamos a la contraria entre una sociedad y la sociedad nos dice no, no puede ser, se tatuó mire como tiene el cabello rosado mire, tiene las orejas largas, tiene el cabello largo mire esa barba Jesucristo tenía el cabello largo y barba y no le decía nada pero claro, como esta era, si tú tienes la barba larga o el cabello largo ah, no vale, tú no tienes para cortarte el cabello no tienes para una presto barba ¿qué te pasa? ando así todo como un indigente ¿ves? les encanta y también está el hecho de que no somos leyes de oro para caer bien de todo el mundo y es cierto pero ¿por qué tenemos que hablar feo el uno del otro? no le vamos a hacer tal verga, tienes la barba larga, te la puedes recortar a la tata y queda bien pero decir, no, eres rola vagabunda a mí nos encanta discriminarnos por eso es que no crecemos nos encanta hablar feo por aquí muere la gente hermano, por la jeta cuando vas así, chocas con un tipo tú vas a decir, verga hermano, disculpa pero hay otras que no, siguen del agua porque son burtarras hechos después uno agarra, le da sus manos y que no, no sabía y tal, discúlpame o viene un loco con una pistola y te mata ¿por qué? porque no supiste actuar y eso es como recomendación en cualquier parte del mundo sean claros, sinceros y sepan actuar no se den joder pero tampoco se le pasen jodiendo y ya creo que le da mucha vaina y bueno nos despedimos hay una cosa más porque de seguro algún idiota para decir lo siguiente verga marico es el chamo de burda drogazo por la marihuana que habla así por favor no caigamos en eso ya es un tema muy aparte y es burda chocante que hay la no se tiene relo, no se fuma son cosas muy diferentes buenas noches